¡Suscríbete al canal! 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 La primera se casó con el boteo y el ganorero La primera se casó con el boteo y el ganorero La primera se casó con el boteo y el ganorero La primera se casó con el boteo y el ganorero La primera se casó con el boteo y el ganorero La primera se casó con el boteo y el ganorero María 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 y María linda pareja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero vamos a seguir con más música, más amor y más ambiente para todos ustedes A disfrutar en esta noche de buenísima, una noche de mucho ambiente Así que están ahí, siguen la música, oigan Bueno, así que tenemos aquí Tenemos los invitados ahí Primochino, le invitamos a vos, pero Que no van a descontratar el sonido, por favor, muchachos El sonido está detenido, no van a descontratar, por favor Primochino, se nos pierde Bueno, bueno, primero nos vamos a ir con la más cotizada Primochino A la Tlaxpachín y con Placieto de Jan a la Tigresa con el Columpio Dos Vamos a ver si se acuerda de esa todavía Por eso me dicen el raspachín El rey de los tocaleros Así merito, papá Porque las mujeres me siguen a mí, ¿no? Será o no será, pero así me dicen Bueno, este nombre salió del pajaro de la línea Porque esta canción fue cotizada donde andábamos Saludos Luis Manzana Soy el raspachín Soy el raspachín O sea, columpio ¿Cuál es? O sea, columpio Vuelve, vuelve, vale Columpio O sea, mira, chequicito ¡Asegurando! ¡Complaciendo a la pobreza! ¿Cuántas veces te di adorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira. Te vas a quedar de la calle, tírate con mi vida, bendiguelo tu vida. Yo te dije, piensa en lo que dices No ves que la vida es sobre el culpillo Por eso se siente bonito, pero cuando va Eso duele mucho ¿Cómo dices? Quiero ver Hoy te encuentras de vida, que el viento olvida Y yo me invito a todo Quiero ver Que tu cuerpo se siente y que de repente se lo lleve el tiempo Y yo lo cual que te va a hacer, que el viento Siempre No ves que tenga que abrir contigo, que quiere decirle ya tu suerte Pero si, mi vida le ha nacido, si eres un hombre Y el viento es sobre el culpillo Y yo lo ve Y yo lo ve Hoy te encuentras perdida, que el viento de tu vida Y hoy me vuelvo en todo Que tu cuerpo se siente y que de repente se lo lleve el tiempo Y yo, mi vida ya salió el vido del primo chico saludos a todos los que estaban febular no me olvidó, hay que ver la nota pero no jale y por allá por todo viene para ti entonces en los caminantes soy el vido del primo chico si, si, si ya salió el vido del primo pero ahí estamos, vamos si, ok, si, ok ok hola pochín hola pochín hola pochín soy el vido del primo chico de los coquederos que vivo mi vida y yo vivo bueno no tengo otra empresa ni me deseo pero y llego a mi lado la mujer de mi vida hoy me pico linda corriendo a mi pelo eso que se ha hecho sin los coquederos trasero y reparto me ganó el dinero hay que tener cuidado por mi aventura y otro libro hola pochín soy el vido del camino Mi tiempo vivido y yo vivo bien Yo tengo tristeza y me deseo Y llego a mi lado, la mujer que quiero Voy de pica a pica, historiando vintero Te sacas sin cuenta, en la boca alegro Las manos en la mano, en el dinero Voy de pica, historiando vintero Voy de pica, historiando vintero Te sacas sin cuenta, en la boca alegro Te sacas sin cuenta, en la boca alegro Y yo me deseo Y llego a mi lado, la mujer que quiero Te sacas sin cuenta, en la boca alegro Trabando la mano, en la boca alegro Me deseo Y volisé Te sacas sin cuenta, en la boca alegro Del gimnasio